¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en Forayer, un nuevo juego, iba a decir de nuevo, pero no, porque es la primera vez, ¿vale? Y vamos a ver qué tal, de momento, no sé, parece muy... no sé, cuando veo estos juegos así me da mucho la sensación de juegos que solo voy a jugar una vez Y no porque el juego no esté bien, sino porque no me llega a llamar la atención lo suficiente, pero no lo sé, por eso lo estoy jugando en un jueves, ¿vale? Ya sabéis que los jueves traigo un vídeo así random de algo que me apetece jugar o de algo que me apetece grabar, ¿vale? Como la última vez que grabé, pues, yo de vacaciones, tres días en un hotel y grabé eso, que si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis Porque le gustó mucho a la gente, así que a lo mejor os gusta también a vosotros Y bueno, pues vamos a jugar, ¿vale? Tengo esto en pantalla completa, en español Creo que el sonido lo dejaré así, ¿vale? Y pues vamos a jugar, juego nuevo, no he jugado, no solo que no he jugado, sino que no he visto ningún vídeo de este juego, ¿vale? Me lo recomendasteis ayer en un directo y os dije, vale, pues lo probaré Y pues esto ya estoy haciendo, industrial, horno, piedra por 10 Vale, y la piedra es esto, ¿no? Pues esto Empecemos construyendo un horno ¿Esto qué es? Piedra 1 y mena de hierro Supongo que esto será la piedra Lo dicho, no he jugado ni... ni he visto ningún vídeo De momento lo que veo me gusta Nivel 1, o sea que vamos aumentando ¿Y esto es la estamina o cómo? No está subiendo Vale ¡Eh! Acaba de crecer este árbol Tengo 12 de piedra, ¿no? 15, vale, vamos a construir un horno Aquí me dicen los objetos que tengo Y aquí para construir Horno Ok, vamos a ponerlo ahí Forja Lingote de hierro y ladrillo Vale, y aquí apretando la E Carbón Ladrillo Ah, y me dice lo que necesito carbón Y ladrillo que necesito piedra Vale, necesitamos coger madera Ok Vale, a ver Es... Eh... Parece que está bastante bien el juego De momento me mola mucho la idea Y me pregunto ¿Podremos hacer un hacha? Porque el... ¡Ay! ¡Hostia! Le he dado un golpe, eh Carbón Fabricar ¿No hay un botón para fabricar el máximo? ¡Ay! Encima tarda un rato Vale Guay Guay Ok, ¿y cuántos necesitábamos? Oh... Industrial La forja Necesitamos cuatro ladrillo Y cuatro de hierro Cuatro ¿Tenemos? No Necesitamos muchísimo carbón Mmm... Vale Necesitamos mucho carbón Ok, tengo tres corazones Pero hay algo que me vaya a hacer daño De momento aquí Supongo que como es el primer nivel Pues no habrá nada que me haga daño ¿No? Es como un tutorial esto ahora mismo Mi energía está baja Sí ¿Y qué pasa si está baja? Tengo hambre Tengo hambre Ah, y así va subiendo Vale, ok ¿Y esto qué es? ¿Carbón? Parece carbón Desde luego Sí, es carbón ¿Y esto es oro? Van apareciendo recursos así Oh, nivel dos De puta madre Vale, vamos a hacer Bueno, vamos a hacer Sí, el carbón Al máximo Perfecto Y no puedo poner Nada En cola Cogeremos comida Por si nos quedamos otra vez Sin energía Y ahí está Nuestro por cinco de carbón Joder Ha crecido un puto árbol Ahí en medio No entiendo Carbón Ah, vale Que me genera uno de carbón Todo el tiempo Vale, vale Ok Vamos a comer Doce de energía Ocho de energía Vale He puesto demasiado carbón A hacer a lo mejor Vamos a coger más de esto Ay, tengo un punto de habilidad Guay Eso no lo había visto Mierda ¿Cuántos ladrillos teníamos que hacer? Mi memoria pez No me ayuda en estas cosas Cuatro y cuatro Oh, se ha hecho de noche Ah, qué guay Vale Vamos a hacer esto, ¿sí? Que vaya haciendo Se ha hecho de noche Y pasa algo de noche Salen mobs Enemigos No aparece nada Vamos a ver lo de los puntos de habilidad Ah, mira Accesorios, sellos, artefactos Habilidades Uh, esto está muy completo, eh Uf, me molesta un poco como se mueve la cosa, eh Económica Industrial Forajeo Mágica ¿Qué es esto? El algodón aparece más frecuentemente Te permite encontrar trigo Te permite encontrar remolacha Desbloquea acero Desbloquea vidrio Gana XP al construir edificios Gana 40 moneras Instantáneamente Te permite encontrar hadas Creo que haremos este momento Hostia, qué brutal, ¿no? Hostia, qué chulo Eh, está muy currado el juego, eh Está muy currado el juego ¿Y esto qué es? Ah, puedo Ah, puedo rodar Qué guay Bueno Dos de ladrillos Vamos a hacer esto Un, dos, tres, cuatro Y nada, ya podremos construir lo siguiente Uno que tenemos Ok Pues nada Vamos a hacer este primer episodio Y no sé si el juego gustase mucho No sé cuándo ha salido Pero creo que he visto por YouTube Dos o tres vídeos En plan, no verlos Sino que estaban por ahí Así que supongo que Más o menos es nuevo Ok Construir Construir Forja Vale ¿Y ahora qué me dice esto? Moneda, llave, pico De jalea Necesito jalea Evidentemente Y no sé dónde se consigue eso Genial ¿Y ahora qué? Tutorial El tutorial no me dice nada No sé cómo se construye nada Construir Agrícola Economía Mágico Hombre, el juego está muy completo Fibra ¿Cómo consigo fibra? Comprar en tienda Configuración 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 y equipo Armas y herramientas No entiendo mucho Supongo que habrá que hacer acero ¿No? Que es lo que hemos conseguido Acero Vale Necesitamos Necesitamos un montón Vamos a hacer De momento esto Y creo que me voy a hacer otro horno Esto va muy lento Industrial Horno Necesito más piedra Muy lento esto No sé si se podrá mejorar el horno Espero que sí Ok Acaba de crecer un árbol ahí en medio Y ya tenemos los cinco de De carbón Ladrillo No Vamos a hacer cuatro de estos Y necesitaremos más carbón Mi energía está baja Lo sé Ya está Ya tienes energía Vamos a construir un horno Aquí deberíamos hacer Mira, nivel tres Equipo Habilidades ¿Qué es esto? Carpinterías Desbloquean Torchas Los edificios cuestan un 25% menos de madera Forajido El algodón Me parece más Ocuentemente Me permite Venga Haremos esto Vale Perfecto Los árboles Proben 50% más de madera Hombre Pues eso está muy cheto Vale Vamos a hacer Carbón Se necesitan Dos De madera Por cada uno De carbón Creo que iría a coger Carbón Directamente De De la mina Esta Que hay por aquí Vale De aquí Y del otro lado No sé si este juego Se le puede sacar Mucho más partido Supongo que sí ¿No? Es porque debemos Estar en el primer nivel ¿Esto va a ser así De pequeño Siempre? No sé A ver Me mola el juego O sea Hay que admitir que La idea está muy guay Pero lo dicho Para jugar un día Dos horitas Tres horitas Parecen Ya lo digo Pero el juego está Muy guay Vamos a hacer carbón Carbón Y aquí Pues vamos a hacer Lingotes de oro Que no tenemos ninguno Podemos hacer Tres Vamos a coger más Pues Ok Tengo hambre Lo sé Chaval Lo sé Se podrá automatizar Las cosas Eh Se me ha ido El carbón Que estaba aquí Espero que no O lo recoge solo Mierda Quería ver Si lo recogía solo Voy a dejar esto así Y vamos a ver Si lo recoge solo Después de un tiempo Vamos a coger Más comida Los dos de De piedra Siguen ahí arriba Parece ser Que no A lo mejor Despaunea Después de un rato Lo cual me parecería Una puta muy grande Pues no eh No lo recoge Esto que es Ah coño Si es El hierro Vale Aquí que podemos hacer Podemos hacer monedas Que se hace con lingotes De oro Y la llave Consumible Para que sirve la llave De momento no lo sabemos Vamos a fabricar esto Y aquí vamos a fabricar Más hierro Y más Oro ¿No? No podemos fabricar Mucho más Vale Nos ha dado Monedas Y con las monedas ¿Qué podemos hacer? De momento nada Supongo Telar Necesito fibra Comprar en tiendas Ah Que puedo comprar Tierra Comprar tierras No tiendas Hostia Vale Este vale 30 Este 80 Este 60 Y este 50 Vale El mundo se hace más grande Ok Vale Pues vamos a hacer eso Ahora mismo creo que es lo que más nos conviene Eh Ahí Hay trigo Ya tenemos trigo ¿Y se puede? No No se puede cortar nada más Vale Pues vamos a coger Más Oro Para poder hacer esto No sabía que se podía hacer eso Comprar tierras Eso es que no lo he leído bien He leído tiendas Y yo comprar tiendas Para que cojones queremos comprar tiendas Lingotes Vale Puedo hacer dos más Y con esto podré hacer un poco más aún No salen muchos recursos Eh Esto Esto de árbol ¿Cuánto me da? Tres Nivel 4 Perfecto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer directamente Que me den Más madera 50% más de madera Es mucho Lo que me gustaría Algo que picase más rápido Mi energía está bajando Ya lo sé chaval Ya lo sé Estoy exhausto Energía Energía ¿Esto qué da? Valor 2 Ya ¿Y dónde lo puedo vender? Lingotes Puedo hacer 2 Ok Vamos a hacer carbón Puedo hacer 10 de carbón Y aquí puedo hacer alguna monedita más Sí Puedo hacer 6 moneditas más Vale Vamos a coger comida ¿Cuántas monedas tengo? 16 Lo veo ahí abajo Bueno a lo mejor yo estoy tapando 24 Ah Cada uno Cada uno de oro Me da 8 ¿Y no puedo matar esto? No A ver Tierras Vamos a comprar tierras Tengo tierras Moza Y esto me da flores ¿Qué es esto que sale aquí? Veo un arcoiris ahí abajo Vale ¿Y este arcoiris? Nada ¿no? Decoración Ok ¡Eh! Aquí hay el algodón ese Vale No lo puedo coger aún Supongo que ya lo podré coger Vamos a coger Más Hostia Tengo 24 monedas más Perfecto ¿Y qué hago ahora? Hago acero Lingote de oro Necesito 4 Es muchísimo Y además ¿Qué puedo hacer con el acero? ¿Sabéis? Vale ¿Y qué? ¿Hay que seguir haciendo esto? Pero es que no veo lo que hay que conseguir O sea El tutorial como que ha acabado de repente Trampa para peces Vamos a poner eso ahí Vale Ya lo he puesto Directamente Mágico Económico Nada Veo el telar Pero fibra ¿Cómo consigo la fibra? Voy a hacer lo otro Mientras Voy a conseguir la madera ¿Qué era más? ¿Qué era más? ¿Qué era más? ¿Qué era más? La madera y ladrillos Así iremos consiguiendo lo otro Y cuando podamos conseguir el telar Que supongo que es cuando subamos de nivel Pues lo hacemos En teoría es con esto ¿No? ¡Ah! Mira Ya tenemos fibra por dos Vale Pues Ahora hay que hacer los ladrillos Y ya está 14 de madera ¿Y esta trampa para peces? ¿Me da comida o qué? Supongo que sí, ¿no? O los peces no son comida Son Un material ¡Ey! No entiendo No No la quiero romper Mi energía está baja Uf Que pesadilla con Con la energía Me gustaría Borrar objeto Mantén presionado Usar objeto No Quería saber si se pueden vender Los objetos Ladrillo Vamos a hacer Cuatro Podría hacer dos y dos Pero bueno Construir Industrial El telar Me faltan solo los cuatro ladrillos Tengo uno Que no sé por qué no lo cojo automáticamente Tengo dos Tengo Tres ¡Ay, Dios mío! ¡Qué juego más difícil, eh! Y tengo cuatro Pues vamos a construir El telar ¡Ay! Perdón El telar lo vamos a construir Aquí Se puede usar todas las cosas Me gusta que estén ¡Eh! ¡Pescar! ¡Hostia, un slime! Pescado Un slime Ya empiezan a aparecer enemigos ¡Ay! Me ha dado la jalea esa Que necesitaba Para no sé qué putas Vale, vale Pues Ya tenemos eso Ok Y ahí veo otro slime Voy a matarlo ¡Qué puta! Y uno más de jalea Y aquí tengo el trigo este Que ha crecido Oye, el trigo Perdón La fibra esta Que no sé de dónde viene Déjame pasar Por Dios Que viene el slime Y me va a comer el culo Ok Vale, pues Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer hilo Mochila pequeña Y morral pequeño ¿Para qué cojones Hilo es morral? Mochila pequeña Yo ya tengo una mochila pequeña, ¿no? Vamos a hacer hilo Por si lo necesitamos Para alguna cosa Vamos a hacer más oro No podemos Porque no tenemos Mena de oro Ok Ya tengo hilo Vale Esto de que no se pueda pasar Por aquí Porque se acumulan Estas cosas Es una mierda, ¿eh? 13 de carbón Tengo Agua y hierro No sé qué hacer Exactamente No sé qué hacer Me gustaría tener más oro Pero no aparece más oro Por aquí Bien Nivel 5 Vamos a ver Si podemos hacer algo nuevo No sé Una arma O algo así, ¿no? Yo creo que ya es hora De tener un arma Punto de habilidades 1 Habilidades A ver ¿Qué más me decís? Costura Desbloquea cuero Telares Trabajan 25% Más rápido Desbloquean torchas Los edificios Cuestan un 25% Menos de madera Las rocas Proverán un 40% Más de minerales Eso es mucho Las trampas pesqueras Proverán un 50% Más de recursos Desbloquea pescado Pescado cocinado Gana 4 espacios En tu inventario De momento Eso no lo necesitamos Mira, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo de pesca O hacemos lo de magia Te permite encontrar hadas Gana 40% De monedas instantáneas Eso no me interesa Vamos a hacerlo Del pescado Creo Desbloquea arcos Vale, aquí ya hay armas Cocina Desbloquea Cacerolas Azúcar Mayonesa Queso Madre mía O sea que el juego Es completo 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 Mira oro Oro Perfecto Cada vez que Debo comer Mi energía está bajando ¿Qué es eso? Nada Mi energía está Baja Ya lo sé Ya lo sé Comemos esto El pescado También me lo puedo comer Supongo, ¿no? 16 de energía da Pero Si lo cocinamos Da más ¿Y dónde se debe cocinar eso? Porque no hemos desbloqueado Ninguna antorcha Ni nada ¿Se hace aquí? Pues sí Pues vaya Vale Solo puedo Ah Control seleccionar máximo Vale O sea que sí que hay Un seleccionar máximo Perfecto Perfecto Vale Ahora ya empiezo A trabajar mejor Hilo Mochila pequeña Pescado Bien Ya tenemos pescado ahí Genial Un alga Vamos a hacer más de estos Vamos a hacer más de esto Construir Agricultura de trampa Para peces Necesito mucha madera Vale Vamos a venir por aquí Vamos a pillar mucha madera Porque si eso me va a dar Comida así de gratis Mejor hacer unas cuantas Creo que caben cuatro Ahí Haremos cuatro Aunque son caritas Porque la madera Tampoco es que Nos den muchísima madera Ok No Mierda Trampa Agrícola Trampa de peces Ah no solo caben tres No caben cuatro Perfecto Y nos han dado un montón De experiencia Puto slime Que brilla la oscuridad Que guay Vale Cogemos todo esto Ah puedo pasar por en medio Que bien Que genial todo Y esto puedo hacer dos Pues haremos dos Y puedo hacer vidrio No porque no tengo arena Que no se ni donde se consigue Vale De esto no puedo hacer nada más Y de esto Que podía hacer Hacía monedas Pico de jalea Vale Para eso Vamos a hacernos el pico de jalea Que es para eso Lo que necesitábamos La jalea Y vamos a ver Si pica más rápido Las cosas Que yo creo que sería Un avance muy bueno Vale Pico de jalea Necesito uno más De madera Quita coño Hostia Perfecto Tenemos 26 monedas Pico de jalea Ahora si Buah Tarda un cojón y medio Vamos a coger comida Y cosas mientras Las trampas para peces Tardan muchísimo Tardan muchísimo Muchísimo Perfecto Mira oro Hay dos de oro Aquí Vamos a cogerlo Tengo hambre Que pesadilla Que pesadilla De hombre Venga Tiene hambre Vamos a comer Buah El pez da un montón De energía Y tenemos pescado Ahí Tenemos pescado Aquí Uno de pescado Si Uno de pescado Pico de jalea Daño incrementado En un 75% Gana 50% Más de jalea Buah Pues Pues muchísimo ¿No? Un 75% Un 75% Más No sé cuánto Hacía el otro pico Pero Mira nivel 6 Vamos a poder Desbloquear Algo más Hacemos un episodio De 35 minutos 45 O sea 45 no 35-40 minutos Si no Que es divertido El juego A ver Que hago Que estoy haciendo No sé que coño hago Aquí Habilidades Ah no puedo cambiar El pico Oh Bueno pues no No sabremos Cuanto de mejor es Bueno en teoría Un 55% Construir Magia Minería 40% Más de mineral Arco Para la cacería Tampoco me interesa Mucho Y lo de cocinar Tampoco me interesa Mucho Acopio Gana 4 espacios En tu inventario Gana un 25% Desbloqueamos la magia A ver Que nos desbloquea Que es esto Brillantes Gana un 20% Más de XP Desbloquea Mesas De inscripción Vale Y tenemos Pescado Mierda No puede pasar No se va a ir El pescado Supongo que no Vale Pescado aquí Y pescado aquí Perfecto Mucho pescado Vamos a cocinar El pescado Que nos han dado Pescado Control Max Perfecto Ah tenemos que comer Estoy hecha Ya lo se Ya lo se Toma pescado Y Estamos Deforestando aquí Pero rayadísimo Vale No tengo más pescado Loop Lingotes Puedo hacer 3 Para hacer más monedas Y desbloquear Vale Ya sabemos Lo que pasa Cuando te dan un golpe Te quitan un corazón entero Y como lo recupero Puedo recuperarlo A lo mejor Tengo que esperar A que pase un tiempo O me tengo que curar De alguna manera O si como Me recupero vida A lo mejor Si tengo El máximo De De comida Me está Me está jodiendo De la comida Sí Vale He recuperado Vida comiendo Vale Me parece guay Tipo Minecraft Una flor Eso que no sé que es Y no he encontrado Ninguna hada De esto que acabamos De desbloquear No sé que harán Las hadas Pero No hemos obtenido Ninguna Madre mía Me estoy chetando Madera Vale El pico Sí que puede ser Que vaya mejor Otra flor más Ah Que viene a por mí Vale Y esto se Se mata Muy rápido Ya Pescado Una puta alga Y Tengo siete lingotes Vamos a hacer Seis de estos Pico de hueso Necesito hueso Claro Pero no tengo Botella Vamos a hacer una botella Por ejemplo Ah no Pero claro Necesito Necesito arena Que no sé cómo se consigue De momento Vale Pues lo que vamos a hacer Es conseguir más monedas Vamos a hacer el máximo De monedas Y desbloquearemos una parte A ver si nos dan más recursos Porque a lo mejor Es lo que tenemos que hacer Ni puta idea La verdad El juego está muy guay El juego está muy muy guay Pescado O sea Para jugar un rato Lo recomiendo Encarecidamente Más algodón 24 de monedas ¿Podemos comprar esta? Vamos a comprar Ah genial Ah claro Tengo que construir un puente Vale Tengo que construir un puente Configuración Comprar tierras Construir Económico Agrícola Puente Vale Me gusta la construcción Perfecto Si puedo abrir Es Necesito una llave Necesito la llave Vale Necesito la llave Vamos a coger el pescado ¿Han dejado de aparecer recursos? ¿Por qué? ¿Habrá que esperar o qué? Necesito oro Creo que para la llave Si necesito dos lingotes de oro ¿Me lo he gastado todo? Tengo 32 monedas A ver No jodáis tío Dame oro Vale Aquí me han dado Esto Que también lo cogeré Perfecto Vale Me mola mucho Que vayas mejorando Necesito oro Necesito que salga Una mena de oro Ya Vale Se oye cuando Salen más cosas Perfecto ¿Esto cuánto me da de oro? Tres Y con tres Me puedo hacer Uno solo Mierda Necesito más oro Tengo hambre Tengo hambre Voy 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 Un segundo Ahora te doy comida ¿Tenemos pescado? Si pero sin cocinar Vamos a cocinar el pescado Vamos a cocinar el pescado Aquí Y estas luciérnagas No las podemos coger aún A lo mejor no son esas luciérnagas Las que se cogen ¡Eh! El inventario está lleno El inventario está lleno Bueno Nos comemos eso Cogemos los pescados Podemos comer algo más Ah vale Esto es un consumible Vale A ver ¿Puedo tirarlo? Vale Da igual Ahora tenemos arena La arena se consigue con esto Pescado Más pescado Más pescado No tengo inventario La La luciérnaga ¿Cómo la conseguimos? Vale Tenemos un problema No tenemos Espacio en el inventario Necesito una llave Mmm Pues A ver ¿Cómo hacemos esto? Usar objeto Me gusta que ponga el valor Pero si no lo puedo vender ¿De qué me sirve? 8 Valor Me tendré que comer los Joder No sé qué hacer Mmm No quiero tirar la arena Es que no quiero tirar nada Vale Vamos a hacer una cosa Lingote de hierro Vamos a fabricar Y a despedazar esto Venimos aquí Cogemos el pescado Venimos aquí Y fabricamos el pescado Perfecto ¿Y qué más teníamos que hacer? Muere Puto slime ¿Tengo pescado cocinado? Sí, vale Eh Ay ¿Me da 10 de experiencia? Ah, es eso Solo Solo es experiencia No tengo espacio en el inventario Necesito espacio en el inventario Bien Directamente Sin pensarlo Espacio en el inventario ¿Cuál era? Esto Directamente Ahora Antes he dicho que Que no necesitaba espacio Ahora sí Necesito espacio Ok Pollos Uy Me da comida Vale Y ahora necesito hacerme la llave Pero necesitamos Oro Creo que acabaremos con esto El episodio Ok Ok Perfecto Tres Que me dará Para hacerme uno Vale Me gusta Porque va mejorando todo Van saliendo más recursos Y muy bien Ahora Me pensaba que no llegaba ¿Qué iba a hacer yo? Esto puedo hacer Sí Pero iba a hacerme oro Yo Vale Uno de oro Me haré la llave Abrimos el cofre Y vemos que es No sé que será Perfecto Nos hacemos la llave Mientras Pues vamos a coger esto Si veo que Tiene mucho apoyo He conseguido Uno de topacio Si veo que tiene mucho apoyo Pues subiré Algún episodio más Y tal Vamos a ver ¿Qué es eso? Alas vampíricas Probé 30% Chances De recuperar vida Al derrotar enemigos ¿Solo hace eso? Pues a ver Tampoco Muy cheto No es que sea Ya que si comes Te recuperan la vida Bueno A lo mejor Si vienen muchos enemigos Está Está guay Ok Pues nada Pues lo dejaremos por aquí Ya sabéis Si os ha gustado Me avisáis Que queréis otro episodio Y yo Pues subiremos A lo mejor El jueves que viene Otro episodio ¿Sabéis? Ya siempre depende De lo que os haya gustado Este episodio Así que Nada más Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!